Hola a todos, mi nombre es Eli y en este video les quiero contar cómo comenzó mi amor por los aceites esenciales de doTERRA. Comencé en unas clases de yoga que se llaman Yin Yoga, que son muy de relajación y de meditación. Había pasado por un momento de terminar una relación, que ya había tenido sus idas y venidas y cuando uno ya sabe que no hay que volver para atrás y no mirar para adelante, a veces resulta un poco difícil. En esas clases de yoga, la profesora usaba aceites esenciales, entonces nos daba en unos algodoncitos y explicaba para qué era cada aceite y para qué chakra se relacionaba o con qué emoción se relacionaba. Unas gotitas, por lo general lo poníamos en un algodoncito y a veces también lo podíamos poner directamente en el chakra, en el cuerpo. En ese momento como que dije, wow, esto me está realmente ayudando a movilizar energías, más las clases de yoga, a bancarme emocionalmente la ruptura, los días de bajón, los días donde estás un poco mejor, los días que estás para adelante. Y bueno, pero en ese momento, digamos, no me abrí una cuenta personal con los aceites, con doTERRA. Y cuando hice un recuento para atrás, como diciendo, opinando un poco más para que había pasado un par de años atrás, casualmente yo había vivido compartiendo un departamento con una chica que era más joven que yo y era una onda más hipona, nada, nada malo con los jipes, me encanta toda la onda alternativa, pero es como que en esa época yo estaba súper enfocada en ejercicios, el gimnasio, la nutrición y estaba muy estructurada. Ahora que miro para atrás, me he dado cuenta qué estructurada estaba en mi forma de actuar todos los días y un poco también en la mentalidad. Ella ponía en su cuarto el difusor con los aceites y era un poco desbolada, esa es la verdad, era bastante desorganizado su dormitorio, pero bueno, se sentía un aroma muy rico. Y yo dije, ay, bueno, esto debe ser algo de los hippies, que le gustan los aceites, las cosas, bla, bla, bla. Eso fue quizás cinco años, hace cinco años de eso. Después hubo un par de oportunidades donde en el gimnasio hubo días donde se hacen apertura para todos y se hacen como stands y la gente muestra lo que tiene, lo que vende. Y ahí también vi una chica que vendía los aceites. Dije, ok, bueno, se ve que no son tan hippies como parece, están en el ambiente de mi mundo, que era el gimnasio. Y los empecé a mirar con otra perspectiva. Y a todo eso, la experiencia que yo había tenido en ese momento, cuando hice esas clases de yoga, que en ese momento yo hice las clases y nada más, y disfruté de los aceites y la experiencia, y quedó todo ahí. Pasa el tiempo, la contacto a la profesora de yoga y le digo que realmente quiero comprar los aceites, que no quiero pagar el precio de comercio, simplemente que me quiero abrir una cuenta personal y que quiero comprar los aceites cuando yo quiera, a descuento, y anotarme en un sistema de membresía, que sería como la de los puntos cuando das puntos para viajar en avión, una cosa así. Que te dan puntos, vos los podés cambiar por productos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me abrí la cuenta y dije, bueno, ¿y ahora qué? Lo primero que hice fue, comencé con, y creo que había puesto fotos en mi Facebook, en cosas por el estilo, con los 10 aceites básicos de doTERRA. Dije, wow, qué copado. Me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, después, en la familia, en el mundo de la gente de doTERRA, alguien me mostró un libro que se llama Yo soy fantástica, yo soy fabulosa. Bueno, ahora, como todos saben, estoy viviendo en Australia y todo lo que tengo material es en inglés, pero bueno, este es el libro Soy Fabulosa. Y la mujer de Ciré, que escribió el libro, su área de trabajo es la medicina china. Hace acupuntura y trabaja con medicina china y usa las hierbas a raíz de todo ese conocimiento que ella tiene. Y ella, por supuesto, también usa los aceites de doTERRA. Hizo este libro, que son recetas usando el conocimiento que ella tiene de las hierbas. Y fue así como yo comencé a conectar los aromas y las recetas con la parte emocional. Y si bien todos sabemos, el olor está relacionado con el cerebro, el cerebro, las emociones. Y eso, digamos, de alguna forma lo podemos alterar si estamos bajoneados. Podemos cambiar nuestro estado anímico o favorecerlo usando aceites esenciales. Entonces, me enamoré de este libro y dije, bueno, a ver, quiero hacer la receta. Por ejemplo, hay una receta que dice, deshacerse de tus miedos. Cuando miré la receta, no sé, eran como 5 o 6 aceites. Dije, bueno, no los tengo todos. Entonces, me enfoqué en comprar ese mes esos aceites para esa receta. Después dije, bueno, a ver, ¿qué otra receta quiero hacer? Hay uno que es como para limpiar cuando tenés una mente demasiado ocupada, que pensás 10.500 cosas, que no te podés concentrar en algo, etcétera, etcétera. Dije, bueno, miré la receta y necesitaba otros aceites. No tenía todos, me faltaban algunos. Y así fue como tiene, no sé, varias, muchas recetas en distintos aspectos emocionales. Y eso fue lo que a mí realmente me atrapó. Por ejemplo, para dejar salir de tus emociones cosas que no te sirven más. Otros recetas como para inspiraciones. Recetas como para la mente. Otros para cuando queremos crear abundancia. Otros para cuando nos queremos sentir fortalecidos. Otros que son para el corazón, como para curar emociones y ese tipo de cosas. Y, bueno, nada. Este libro me abrió un mundo completamente nuevo. Así que estoy muy agradecida a Deciré por haber escrito este hermoso libro. Seguramente compartiré algunas de las recetas en español. No sé, no creo que yo tenga una versión en español, pero puedo preguntar. Siguiendo ese libro, les quiero mostrar al término más o menos de un año de que me abrí la cuenta y de que armé la membresía. Y que cuando más la membresía y te notás en el monthly de todos los meses una compra, que puede ser un producto o pueden ser varios productos, te dan puntos. Y la motivación que también te da la compañía es que si pones 125 puntos, te da siempre un aceite de regalo. Que siempre es una sorpresa, que todos los meses es uno distinto. Así que, bueno, si era alguno que realmente yo quería y que me iba a ayudar para la colección, ponía 125 puntos. Si no, iba comprando lo que necesitaba. Al cabo de dos años y pico, empecé en octubre del 2017, armé una colección hermosísima de mis aceites esenciales. Hay otros aceites que los tengo por otras partes de la casa, pero más que nada, de esta forma, quiero demostrarles que es posible armar su colección y que armando con el sistema de Rewards System, que es este de la membresía, tenés puntos para cambiar por productos por gratis, más ese producto que viene gratis si pones 125 puntos. Y otras veces, Doterra hace especiales que son para volarse la cabeza, como quien dice, si sos apasionada de los aceites como yo, porque es ridículo las promociones que hace. Gracias, Doterra, por todo eso. Más que nada, lo que hoy quería comentarles era, bueno, cómo yo había empezado con los aceites, por qué estoy tan apasionada con los aceites, y que no solamente Doterra tiene aceites esenciales. Les voy a mostrar, tengo acá en el escritorio, lo que yo más o menos uso casi todos los días, empezando por cuando me levanto a la mañana. Entonces, cuando me levanto a la mañana, me... Y otra de las cosas es que estoy tratando de aprender... Estoy tratando de aprender, no, estoy aprendiendo y poniendo focus a cuidarme la piel, porque por lo general era algo que yo no hacía con medicación. Empezaba algo, lo dejaba, compraba una crema y la dejaba, etcétera, etcétera. Creo que mucha gente se puede identificar conmigo. Pero bueno, quiero hacer este video lo más corto posible. Tengo varios productos que les quiero mostrar. Pero, por ejemplo, una de mis rutinas a la mañana es lavarme con el facial. Tengo el scrubbing, que por lo general este lo tengo en la ducha. Y es fantástico. Después que uso cualquiera de los dos, ya sea en la ducha o cuando me lavo la cara en la mañana, uso el toner para tonificar la piel. Tengo la crema humectante, que cuando esta se me acabe voy a hacer una práctica con otras cremas y otros aceites. Voy a guardar el recipiente, a eso voy. Y tengo esta que para las mujeres con edad, cuando las arrugas empiezan a mostrarse, tiene una bolita metálica que es fantástica, es para alrededor de los ojos. Alucinante. Voy a hacer un review específico de cada producto, pero simplemente quiero mostrarles lo que, cómo yo uso doTERRA y cómo está en el natural, ¿cómo se dice? Sin tóxicos, sin químicos, sin alteraciones artificiales, sin porquería, como quien dice, ¿no? No compro nada de esto en el supermercado, lo compro con mi cuenta de doTERRA y a la vez voy intercambiando cuando acumulo puntos. Toda mi crema facial son esas que les mostré. También tengo este blend, que es súper, súper, es como una suma reducida de las cremas que les mostré. Entonces, puedes usar esto a la mañana y a la tarde y a la noche. Algunas personas tienen un poco de sensibilidad. Por ejemplo, con este producto, una de mis amigas lo usa a la mañana y a la noche. No tiene ningún problema. Yo lo tuve que mezclar con un poco más de coco e hice 20 gotas del puro con coco, aceite de coco, que ya viene líquido. Y este aceite de coco se llama fraccionado porque le sacan el componente que hace que el aceite de coco en temperaturas frías se endurezca. Le sacan esa parte del aceite de coco, entonces siempre está líquido, no importa qué época del año. Con eso hago todas mis mezclas. Entonces, esta también es para humectar, para cuidar la piel, para regenerar tejido, para las arrugas. Eso es parte de la mañana. Obviamente, tengo uno en mi bolso del gimnasio y otro en casa. Los dos son desodorantes de barra naturales. No tienen químicos ni más porquerías. Todo natural, todo condoterra con aceites esenciales.